¡Vamos! ¡Vamos arriba de siempre! La mujer de la bella ciudad murió Ese amor te hace de lejos ¿Y dónde estás, mujer? No te falta para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos, pues haz de mí Nada me importa, solo quiero volverte a amar Te contaré de mi vida, todas las noches que me las solía pasar Mirando en pie, te refiero en mi soledad Ahora nuevamente soy yo, ¿por qué estás aquí? Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esto llegamos hasta luego Hasta luego, hasta luego ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!